¡Ganó la Cade, la Cade! Ganó la Cade, la Cade. Tres minutos penal no cobrado a Luciano Vieto por infracción de Julio Barraza. Cobró la falta pero fuera del área, cuando era adentro. Vos estuviste ahí, Alejo. Vos estuviste ahí. Decime qué te pareció. No, que fue penal y que lo desconoció. No lo ayudó en línea al árbitro y era penal a favor de Racing que el árbitro no cobró. Muy dura de Matellán, le pone la rodilla a San. La protesta aireada. Eso es el día. Atente a la maniobra que viene. Atente a la maniobra que viene. Mirá cómo le explica eso del día. Tiene razón, Subelía. Sí, tiene razón. Atento a la maniobra. Qué buena jugada. Porque va a aparecer en el partido, en buena parte de su dimensión, la que está empezando a construir sobre su propia maniobra, el chiquilín Vieto. 33 minutos desde el lateral. Se saca de encima a los 12 y mete ese derechazo fabuloso para poner el 1 a 0. El Ude hace una rotonda, Luciano Vieto, y mete un remate muy difícil para cualquier arquero. Pero abajo, y Racing le ganaba a Argentinos 1 a 0. ¿Y a esa altura le ganaba bien, Alejo? Había buscado más, pero a Argentinos le había hecho algunos líos, ¿eh? Sobre todo en las espaldas de Volati y de Pelletieri, que después se afirmaron. El remate del chiquilín Vieto y la apertura del marcador. 37. Llegada de Racing. Van a ver ustedes un muy violento disparo de Agustín Pelletieri. Nereo Fernández la saca al córner. ¿Y a esta altura, Alejo? Mirá lo que dice Jure. ¡Jure! Ahí empezaba a declinar el juego de Argentina. Ya en el segundo tiempo, a los 8 minutos, gol anulado a Racing de Martín Pérez Guedes. ¿Fue offside el Pepe Sánchez? Sí. Fue offside el Pepe Sánchez, no hay ninguna duda, ¿no? Al respecto. Pérez Guedes, además, hizo un interesante trabajo sobre la izquierda. Ahí está un paso adelantado. Perfecto, perfecto. El remate es muy bueno de Pérez Guedes, que aportó mucho sobre la banda izquierda en la mitad de la cancha. 29 minutos del segundo tiempo. 2 a 0 de la cadena, la cadena. Tiro libre de Mauro Camoranesi. Agustín Pelletieri que cabecea. Salva Nereo Fernández en el primer rebote. Pelletieri empuja el gol. Convierte su primer tanto en Racing. 2 a 0 la cadena. Algunos cuestionaban, gente de Argentina, la posición de Sánchez. Pero la respuesta del árbitro fue que no participó de la jugada. El centro de Camoranesi, perfecto. Lo dejaron solo a Pelletieri. Y profundiza la victoria Racing, que finalmente redondea con justicia el equipo de Luis Ubeldía. Sí, la contracara es esa imagen desolada de Schürer preguntando cuánto queda, cuánto falta. Ahí está la jugada, Elio, de la posición. El tema es que no participa, pero si está a la altura de la visión del arquero, está adelantado. Yo no sé en qué lugar estaba exactamente ahí. La salida del chiquilín Vieto fue la figura de la cancha, ¿vale? Sí, sí. Hubo varios jugadores de Racing que jugaron bien. Además a Racing le volvió el mal cuerpo. ¿No era necesario un partido así para demostrar que el del domingo fue solamente un mal partido? Son partidos, ¿viste? Ojalá que siempre que tengamos algún desperfecto en un partido lo podamos solucionar el siguiente. ¿Qué te dijo Ubeldía para no recibir la quinta amarilla y poder jugar al Clásico? Yo creo que terminé a jugar el semestre pasado, me están diciendo que no me amoneste, pero juego al límite. No importa qué equipo esté adelante, yo siempre juego al cielo. ¿Cómo llegan al Clásico? Bien, bien en lo anímico. Sabemos que va a ser un Clásico, nadie va a regalar nada, pero estamos preparados para afrontarlo. ¿Te gustó el equipo hoy? Sí, muchísimo. Jugamos muy bien, jugamos un gran partido. La gente está muy contenta con vos, con el equipo y se viene independiente. Sí, bueno, pero va a estar mucho más contenta si se gana el Clásico, obviamente. ¿Esos partidos son ganar o ganar o importa jugar bien? No, hay que ganarlo, los Clásicos se ganan.